Bueno, no sé por dónde subir Voy por acá, voy por acá Voy a tratar de subir por allá Voy a ver si subo ahí A ver si me pierdo Creo que acá hay uno de grado, yo creo que será aquí Vamos a ver Bueno, si me pierdo tampoco creo que sea tan grande Alguien me encontrará y que me indique el camino El camino todo es pura piedra Chulo Esta es una pequeña entrada Esta es una paloma Que seguro será de la casa de las palomas Vamos siguiendo caminando por aquí Vamos a pasar Sigamos caminando Vamos a ver Creo que donde tenía que llegar Tocaba pagar Como ahorita no estoy para pagar Para entrar Sigo recorriendo esto A ver hasta dónde me lleva Así que vamos Bueno, nos hemos metido por el casco antiguo La verdad que yo nunca he caminado por estos sitios Vamos a ver a dónde nos lleva Muchas veces esto Se hace como un laberinto Y al final te puedes perder Lo bueno es que hay Alguno que otra gente pasa y te indica por dónde salir Pero bueno Sigamos caminando Vamos a ver a dónde nos lleva Acabo de llegar a un cruce Que no sé para dónde tomar No sé para dónde ir O a tu izquierda O a tu derecha O de largo O de largo No lo sé Lo que vamos a hacer es seguirle a estos hombres A ver dónde van Tú sigues donde hay gente O donde huele comida Seguro que ahí hay Cosas buenas Seguimos caminando Lo que pasa es que estas calles son muy estrechas Si viene un carro Pues hay que meterse al lado ¿Por qué? Para que no te vaya llevando Seguimos A la final esto cansa Lo bueno es que Si camino hoy ya tarde No me iré a correr Ni a trotar Es lo bueno La gente ha ido para acá Así que sí vamos Mucha gente va para acá Seguro que vamos a salir a la plaza de Socolover La plaza del casco antiguo Lo más importante De este Toledo No, pero si no No, pero si no ¿Por qué te va? ¿Qué? No tiene muy habitual los bares Si quieres tomar un café O un refresco o algo Te vas a un bar de estos Lo que pasa es que Tienes que tener un poco de dinero Tienes que tener dinero Porque aquí es muy caro Creo que vale el doble Que Que si estás abajo Abajo en la ciudad Y el casco antiguo Todo va a ver más Antes de ver más Gracias Leo Guys A la costa A la costa Itaค No, pero si no A la costa hop No, pero si no Ni hui Probable A la costa Y Hasta la costa Prova Empisionoco Gracias.